¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una comparativa entre el Garnin Edge 130 y el 520 Plus. Son dos GPS con muchas diferencias, pero ¿cuál necesitas? No te vayas y te lo cuento. Son dos GPS distintos, que van bastante bien, que ya hemos hecho la review específica de cada uno de ellos y os quería traer una comparativa a grosso modo, para que os hagáis una idea de si os conviene mejor el 520 Plus o simplemente os quedáis con el 130. Bueno, comencemos. A nivel de construcción ya podéis ver, el 520 Plus es un GPS más grande que el 130. Miradlo. Pero ambos mantienen muchas semejanzas. Los botones inferiores se mantienen para pausar y continuar, el Autolab, el botón de encendido también se mantiene. Pero los dos botones laterales para subir y bajar del menú en el 520 Plus están en el lado izquierdo y adicionalmente el 520 Plus tiene otros dos botones que son para seleccionar el menú donde estamos y para volver atrás. En el 130, el botón de atrás pasa a ser este botón dependiendo del menú en el que estemos y el botón para seleccionar pasa a ser el botón de Play. Si necesitáis entrar en el menú en el 130, necesitáis presionar este botón y entráis. Así que ya dependerá de la cantidad de botones que os guste, ya que considerad que ninguno de estos dos GPS tiene pantalla táctil. ¿Qué es una ventaja? Dependerá de a quién le preguntas. Para mí sí, yo prefiero tener el control de los GPS con botones, ya que si vamos en bicicleta es mucho más cómodo usar el GPS con botones, ya que si tienes la mano sudada, si estás en invierno con guantes, pues darle la pantallita táctil es complicado. Otras similitudes es que ambos tienen la misma resistencia, la IPX7, que te aguanta lluvias, pistolas de agua, sudor, etc. y algún chapuzón accidental. Ambos mantienen el conector micro USB para cargarlos, tienen para conectar las correitas para llevarlos colgando y el conector estándar de Garmin de cuarto de giro. Ambos tienen Bluetooth y Ant Plus para conectarte a una gran cantidad de sensores, ya sea potenciómetros, pulsómetros, sensores de cadencia, sensores de visualicidad, etc. Vale, pasando al interior del GPS, la pantalla. A ver, son dos conceptos distintos. Uno tiene pantalla a colores y el otro pantalla monocromática. ¿Es una ventaja o una desventaja? A ver, yo sigo prefiriendo la pantalla a colores porque vas a tener mejor visualización de los mapas. Si tienes un río, una carretera, una carretera rural, etc. El monocromático también va bien, ya que en luz directa de sol se ve bien, no tenéis ningún problema. Y ambos durante la noche. Es necesario encender la pantalla para ver los datos. Así que ya dependerá de vosotros, si preferís pantalla monocromática o pantalla a colores. ¿Qué otras diferencias tenemos? El tema de ser ruteable. Este GPS es ruteable, tiene rutas, tiene memoria. Este GPS no lo es. No es ni ruteable, ni tiene rutas. Así que, si necesitáis un GPS ruteable, este es el señor que buscáis. Un punto a favor del Garmin 130, que es el primer GPS que dispone de Galileo. En el 520 Plus se lo han dejado. Y solo disponemos de GPS y GLONASS. ¿Qué más diferencia tenemos? El tema de Garmin IQ. Que son las aplicaciones que os descargáis con el móvil. Los dos tienen, pero la gran diferencia es que este soporta muchas más aplicaciones. El 130 solo te va a soportar aplicaciones como para cambiar los datos de pantalla, pero no te va a soportar un Strava, aunque ambos soportan Strava Segments. Pero la aplicación Strava como tal del Strava Connect IQ solo está disponible en el 520 Plus de momento. Otras diferencias que encontramos es el Ride Tiler. Este te permite avisar a otros compañeros de la ruta que ha pasado algo, que los esperas en algún lugar. La detección de accidente está disponible en este modelo. Te permite, si has tenido un accidente y el GPS lo detecta, avisar a tu contacto de emergencia. Ambos modelos tienen la pantalla excedida. Es decir, te permite conectar el GPS al reloj para si estás haciendo multidisciplinario entre nadar, correr y bici, que la información fluya entre los dispositivos Garmin. Así que, ¿cuál os pillaríais? Bueno, depende. Hay una diferencia de 100 euros entre estos dos modelos. Este vale 200 y este 300. Si lo que queréis es un ciclo de computador sencillo, que tenga muchas opciones, conectividades para todos los potenciómetros que necesitéis y queréis algo pequeñito, este es vuestro modelo. Si el tema ruteable es lo que buscáis, este es vuestro modelo. También considerar la diferencia entre el Garmin y Q, que te permite instalar muchas más aplicaciones aquí. Pero si decís, oye, mira, yo cojo el GPS, lo pongo y nunca he tocado el móvil. Así que, en eso, este ganaría. Ya dependerá de cada quien. Bueno, son dos dispositivos geniales. Ya sabéis, si los queréis, los podéis pillar aquí abajo. Y, bueno, ya sabéis las grandes diferencias entre estos dos GPS. Espero vuestros comentarios para saber qué modelo os gusta más o cuál se adapta más al tipo de bicicleta que hacéis. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!